En el directo del viernes, un exfutbolista del Real Madrid, del Sevilla, del Tottenham, del Atlético de Madrid, incluso del Logroñés, que juega actualmente en el Manchester United, me dijo que le abriera sus sobres. Sergio Reguilón me dijo que le abriera sus sobres especiales porque mi cuenta está tocada, todo el mundo confía en mí y chicos, esto fue lo que pasó. ¿Qué dices? ¿Qué pasa, Chagote? ¿Cómo vas este año? ¿Buen equipo o no? En el FIFA sí. ¿Le doy al invitado a jugar en tu lugar? Sí, hace eso. Vamos a ver al equipo de Reguilón, chicos. Vamos a ver. Chicos, ¿qué es esto? Vamos a ver si Reguilón tiene suerte. Venga, yo te abro lo que vea mejor aquí. Te abro todo lo que quiera, sí. Fuma. Empezamos con Ramsdale mal. La roja de Rashford, tú lo ves roja, es una putada. Es que, claro, la entrada hoy en día es roja, pero claro, no va a tener la entrada. Seguro un par de juegos, Seguro Nighting. Cules ganas. ¡Colido! Este es Cep. ¿Qué es Bernardo? ¡Kevin! ¡Pero por favor, Sergio, mira lo que te sacó, tío! Es increíble. Era hora, algo bueno. ¡Kevin De Bruyne! Preguntadme, preguntadme cositas para Reguilón, ¿eh? ¿Cómo veis a Isco ahora? ¿Estás viendo algo de la liga del Betis? Es que está... O sea, no he visto muchos partidos. Habla muy bien. Joder, estamos bien, estamos bien. ¿Qué opinas? Bueno, me está preguntando ahora todo el chat. ¿Qué opinas de CR7? En el vestuario... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 ¡Hostia! ¡Que no he visto que era holandés, tú! Oye, De Bruyne, Van Dijk y Musiala. Reguil, te estoy sacando. Bien, de momento va bien la cosa. ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué tal Cristiano Ronaldo en el vestuario? ¿Cómo es en persona? Yo lo admiro mucho, tío. Esta mentalidad en el mundo del fútbol yo creo que se vuelva a repetir. Y luego dice, vamos a entrenar yo. Reguil, reguilón. ¡Icono, reguilón! ¡Icono, reguilón! ¡Icono! Está tocando la cuenta, tío. ¡Qué bonito tiene esto, tío! Chavales, me ha dicho reguilón en este mediodía. Ábreme tú los sobres que tiene la cuenta tocada. ¿Qué cojones? Además, es el icono de máximo 87 más caro. ¡Hostia! ¿Cuánto es este? ¡800.000 monedas! ¡Sí! ¡Guli, ya voy! ¡Hostia! Ahora sí. Esto es histórico. Algunos centímetros más tarde. Después de este momento histórico sacando en el icono a un jugador del Manchester United, resulta que en el chat me empezaron a decir que habían puesto una ronda de sobres, la primera ronda de sobres de la historia de FC24. Cacho, ¿has cerrado directo para no gastar? Porque acaba de salir una ronda de sobres ahora. Sí, me da cuenta. Voy a abrir un sobre de 20 euros. ¡20 euros! ¡20 euros! Atención que viene doble caminante. ¡Fede! ¡Fede! ¡Vamooos! ¡Incitando! ¡Incitando! ¡234.000 monedas! ¡Mereció la pena! ¡Os incité! ¡Interior ronda! ¡Un sobre, chicos, increíble. Yo de verdad no quiero incitaros. Igual debería abrir otro incluso. ¿Otros 20 euros? Jackass. No. ¡Chilena! ¡Chilena! ¡Doble caminante de 88! ¡Hegerber! ¡Hegerber! ¡Me sirve! ¡Higio Mison! Bueno, estoy dando un terrible asco. Estoy dando un terrible asco ahora mismo a todo el mundo que está viendo este directo. Rolfo, Rolfo, acompañada de doble caminante todo el rato. ¿Quién viene? ¿Quién es? ¿Hola? ¡Bruno Fernández! ¡En golo cante! ¡Casete! ¡Madre mía, chicos! En enero, en este canal, plantilla full toti. Tres caminantes, sí o no, la gente ha votado. De momento, no. ¡Oh! ¡No, chicos, no! Solo... Ah, no, espera, 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 89, espérate. Que igual los caminantes dentro tienen menos media. ¡Esperaos, esperaos, esperaos, esperaos! ¡No, no! ¡No os ríais, no os ríais! ¡Que en medio 89! ¡Que dentro puede haber otros dos de 86! No, no, sí, sí, sí. Van a ser tres caminantes. Van a ser mínimo tres. Van a ser mínimo tres, chicos. Solo un caminante, claro. Hubiera sido doble. Chicos, a pagar. No ha habido triple caminante. ¡Otra, otra! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Al nacer? ¡Van a ser! ¡Van a ser! ¡Yunique dentro! ¿Van a ser? Bueno, raro, sobre raro. Bueno, y Alexander Arnold. Este sí era triple caminante, chicos. ¡Doble walkout! ¡Neyvon! ¡Increíble! ¡Increíble! Leo en el chat. ¡Qué puto asco! ¡Ascazo! ¡Qué asco! ¡Trucadísima! ¡Qué asco! Yo estuve aquí a guasgiar el logo de la América. ¡Neymar! Hagan clip. Hagan clip de Neymar. Hagan clip de Neymar. Clip de Neymar. Me lo quedo. Vale, tiene que haber otro dentro. Tiene que haber un doble caminante, chicos. Estamos volando. ¡Estamos volando! ¡Mira cómo vuelo! ¡Mira cómo vuelo! ¡Mira cómo vuelo! ¡Mira quién viene por ahí! ¡Mira quién asoma! ¡Entra! ¡Rei! ¡Ten! ¡Chic! ¡Y ahí está! ¡Another one! ¡Another one! ¡Oye, de verdad! Cuarto triple amenaza del directo. Tengo la cuenta de paparazzi. ¡Icono! ¡Centurión! ¿Centurión? ¿Qué es con el Centurión? ¡Atenea! 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 ¡75.000! ¡75.000! ¡Alnes, muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Se celebra! ¡Anda! ¡Ahí está! ¡Ana da one! ¡Ana da! ¡Aquí se la lume dentro! ¡Qué media tiene! ¡Qué media tiene! ¡Triple amenaza! ¡Amenázame esta! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Ahí está! ¡El quinto! ¡No! ¡El sexto! ¡El sexto! ¡Tri! ¡Sexto! ¡Triple! ¡El sexto! ¡Triple! ¡El número 6! ¡De la triple amenaza, chicos! ¡Increíble! ¡90.000 monedas! ¡Increíble! 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 ¡Oh, no! ¡Son los sobremachetados de la historia! ¡Oh, sí, men, chicos! ¡Oh, sí, men! ¡Y viene solo! ¡Otros 100 más! ¡Dime! ¡Qué jugador se te viene en la boca! ¡Que lo quieras ahora mismo! ¡No, no, no! ¡No voy a decir que se le venga en la boca! ¡Doble caminante 288! ¡Bien, viene, viene, MaPeé! ¡Venga, maPeé! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Chicos! ¡Ay! ¡ Jedi! ¡J Jedi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se han tocado Jedi! ¡Han acompañado! ¡Nincaro bajado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Bueno, bueno, bueno! Bueno, 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 esto es histórico, voy a llorar, creo que voy a llorar ¡Ahora ujo! ¡Ahora ujo! Pero mirad este y mañan y caminantes, ¿qué pasa? No seas telosa, gracias Santi, no seas telosa, estos sobres están completamente rotos, están completamente rotos Prefiero lo del pollo así que chingue a su madre Físico, mira lo que va a chingar tu madre, mira ¡Catuto! Impresionante show que nos hemos montado en un momento Es que no tiene sentido lo que está saliendo Vale, es Arnold, pero ¿le acompaña alguien a Arnold? Arnold, ¿con quién vienes jugando tú? ¡Con Yara Black! Otra media grande, media 88, nada, estoy sacando monedas a lo tonto ¡Francés! ¡SD! Encucao, encucao, vienes solo ¡Francés! ¡Defensa! ¡Del Olimpí de Lyon es Renard! ¡Y viene acompañada de... ¡Bernardo! ¡Joder! ¡Dos medios 88! ¡Y tenemos otra triple amenaza con Odegaard! ¡Y con Po! ¡Sensacional! Grande Kostaks Parejo ¿Con quién vienes, mi chico? ¡Con The League! ¡Ah, sobre tímido! ¡Se acaba! ¡No! ¡Le he dado con monedas! ¡Le he dado con monedas! ¡Le he dado con monedas! ¡No! 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 ¡Gracias!